Conoce cómo puedes obtener tu carpeta tributaria electrónica. En el sitio de Servicios de Impuestos Internos, hacemos clic en Servicios Online y nos dirigimos a Situación Tributaria. Seleccionamos Carpeta Tributaria Electrónica, luego Carpeta Tributaria Regular, Generar Carpeta, Solicitar Créditos. En este paso debes ingresar tu root y clave tributaria. Este documento es tu carpeta tributaria, revisa los datos que contiene y si están correctos, selecciona el botón Continuar. Para finalizar el proceso, completa los datos solicitados para el envío de la carpeta tributaria electrónica. Aceptamos las condiciones y hacemos clic en Enviar. Estamos listos, ahora debes guardar tu código, clave y PDF, estos serán útiles para completar el flujo de contratación.